¡Ay, por Dios! ¡Eren! ¡Logito y cooperando! Hola, osito. ¿De verdad eres alérgico a las abejas, Eren? ¡Eso es mentira! Ni siquiera me dejaste contestar. Ahí va usted. ¡No, no! Eren, no hagas movimientos bruscos. Ya no hay más salmone ahí. No hay más salmone ahí. Señor Oso, cómale el pito. Por favor, ya vengan a sacarme de aquí. Ya. ¡Mierda, me quiere morder la mano! ¡Me quiere morder la mano! ¡Me quiere morder la mano! ¡Me quiere morder la mano! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Cristo Redentor! ¡Me está dando mordiditas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por favor! ¡Va a quedar con hambre! ¡Me va a comer el pene! ¡Me va a comer el pito! ¡No! ¡No, ya olviden! ¡Ya llegó el pito! ¡Por favor! ¡Bendito sea! ¡Sí! ¡Sí! Para el siguiente desafío, nuestro buen amigo Jules va a ayudar a Poppies a besar a esta víbora mortal. ¿Qué serpiente es? Es una ratonera de Texas. ¡Uy! Es una culebra muy malhumorada. ¿Cómo te sientes, Poppies? ¿Uy, es venenosa? ¿Listo? Ya, ya, ya. Dale un besito. Acércate, hijo. Cerca. Acércate. Cerca, cerca. Más cerca, más cerca. ¡Muévela! ¡No, no! ¡Muévela! ¡Quieto, quieto! ¡De la engüita! ¡La cabeza! ¡Muévela! ¡Acércate! ¡No puedes, ya la tienes! ¡Ya casi, ya casi! ¡Dale otro! ¡Dale otro beso! ¡Beso, beso! ¡No lo grabamos! ¡No lo tenemos! ¡Otra vez, por favor! ¡No jodas! ¡Venga, Poppies! ¡Otra vez! ¡Cércate! ¡Eso es! ¡La cola! ¡Bien, tú puedes! ¡Oh, está cerca! ¡Un besito! ¡Sin miedo! ¡Ay, no puede ser! ¡Rachel y Poppies le están poniendo el ejemplo a Steve-O! ¡Yo te salvo! ¡Te estoy salvando! ¡Tengo que salvar a Jeff! ¡Ay, perro! ¡Yo también tenía el mío! ¡Pero no lo pude sacar! ¡La verdad es que esta es la primera vez que llevo a cabo esta operación! ¿Es negro? ¡Mira el tamaño de su aguijón! ¡Oye, te estoy confiando mis labios! ¡Confía en mí! ¡Soy doctor! ¡Ven! ¿Me lo vas a poner en la boca y lo vas a molestar? ¡Sí! ¡Que le toque el labio! ¡Uuuh! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Sica los labios! ¡Sica los labios! ¡Sica los labios! ¡Sica los labios! ¡Ay! ¡Ya se paró! ¡Mmm! ¡Qué miedo! ¡Oh, qué asco! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No no puedo! ¡No! ¡No me quedas mi pecho! ¡No me puedo quitar de la teta si no me das permiso! ¡Te doy permiso! ¡Oh, ok! ¡Concedido! ¡Tienes mi consentimiento! Ok, eso está intenso. A ver, te ayudo. ¡Es la belleza de la belleza! ¡Oh, carajo! ¡Lista para la alfombra roja! ¡Oh, qué horror! ¡Se va a enojar! ¡Ya lo está! ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! ¡Vamos a quedar hermosa! ¡Ese me dio en la barbilla! Tiro por labios y se fue con barbilla. ¿Ya te sientes más sexy? Me siento más sexy cada minuto. ¿Aguántas una más? ¡Sí, claro! ¡Estás enferma, Rachel! ¡Que lo valga! ¡Ay, bien! ¡Usted puede, Doc! ¡No mames, doctor! ¡Se siente de la verga! ¡En serio, duele horrible! ¡Oh, cabrón! Tiene los labios bien hinchados, o sea que sí funcione. Me dejó todos jodidos los labios. Me los dejó hechos mierda, cabrón. Pero se ve hermosa. Esta araña es una verdadera hija de puta. ¡Ay, aleja eso! ¡Muy bien, Jules! ¡Ahora! A la cuenta de tres. Una. ¡Dark Shark! ¡No te muevas! ¡Dark Shark! ¡Dark Shark! ¡Siéntate! ¿Se está inclinando? ¡Ya, ya! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo, tranquilo, pa! ¡Tranquilo, ya! ¡No te va a hacer nada! ¡Tranquilo! ¡No te va a tocar! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oye! ¡Dark Shark! ¿Por qué me jalas a mí? Creo que se desmayó. ¡Dark Shark! ¡Ya, suéltalo! ¡Tienes que soltarlo! ¡Tienes que soltarlo! ¡Siéntate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No lastimes a la araña! ¡Deja que meta la mano! ¡Si me sueltas, puedo sacar a la araña! ¡Es Johnny! ¡Sí! ¡Ya, ya la vamos! ¡Mira hacia acá! ¡Ok! ¡Ya la tengo! ¡La voy a sacar! ¡A ver! ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Muy bien! ¡Tenemos un ganador! ¡Dark Shark! ¡Sí! ¿Y por qué Pitoceno es el ganador? ¡Ganalo! ¡No gané! ¿Y él por qué ganó? Y ahora la araña tiene que morder a Eren. ¡Pero yo no hice nada, carajo! ¡Este hombre venció sus miedos! ¡Jual venció, la araña se fue a su casco! ¡Fue un trabajo, Dark Shark! ¡Muy bien! ¡Mierda! Esto le ayuda a mi autoestima. ¡No dije! Es mi vida o la tuya. Así que a la mierda, ¡que te muerda ti! ¡Estaba desmayado y todavía la escuchaba arañando! ¡Ya la quería afuera! ¡Araña de mierda! ¿Dónde te va a morder? En el brazo, está bien. Bueno, que me suba por el brazo y... ¿En el pezón? Sí, sí, el pezón. Me gusta el pezón. ¿En el pezón? ¿Por qué no? Una teta. Ya, está bien. ¿En el pezón? Pezón no. Pecho sí que... De veras nos va a morder. No te preocupes. Tranquilo. Qué mellos son tus senos de hombre. Mira qué colmillotes. No quiero ver sus colmillos. Segúrate de que Eren vea los colmillos. No, 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 espérense. No, no te... Eren, recuéstate. No, esperen. Eren. ¿Se lo voy a enseñar a la cámara? Sí. No me la enseñen. Está horrible. Dame la mano, Steve-Ow. Dame la mano. Ay, dame la mano. Dame la mano, Steve-Ow. Dame el pezón, Steve-Ow. Dos, tres. Qué mierda. ¡Cabrón, quieto! ¿Sí se los tiró? Sí. De milagro no me lo arrancó. Pasaste de copa triple A. Ve de este lado. Pero ya, en serio. ¡Cuidado, Eren! ¡Vete a la mierda! Se acabó. Me voy. Adiós. Hola. Soy Johnny el Magnífico. Hoy los voy a asombrar con mis habilidades supremas de prestidigitación. ¡Ay, mierda! ¡Se salió! ¡Ay, carajo! ¡Ay, no! ¡Ay, carajo! ¡Sí! ¡Se levanta! ¡Eso salió mal! ¡Eso salió mal! Johnny, háblame, ¿estás bien? Sí, está bien. Se ha de estar herido. Pasó tú con la cabeza. ¿Estás bien, Johnny? ¡Ay, ya despertó, ya despertó! ¡Ah, ya despertó! Y finalmente al buen Johnny le pusieron los cuernos. El milagro no se mató. ¿Lo filmaste ya? Sí, justo como lo querías. Está inmobilizado. Solo Knox. Hay que llevarlo con cuidado. ¡Ah, mierda! ¿Y qué pasó después de que me pegó? Yo te explico. Mira, este eres tú y este es el toro. ¡Lup! No se anduvo con pendejadas. El toro se dio la vuelta y lo arrolló. Estuvo loquísimo, Johnny. Creo que es el golpe más fuerte que se ha llevado. Sí, seguro. Y por eso él es el capitán. El puto toro no era fan de la magia.